¿Cómo que no estás? ¿Quién te contestó? Una vieja, no sé quién. Seguramente la sirvienta Llevo prisa, te hablo después. No, Osvaldo, pero después, después, ¿cuándo? No sé, no sé, ¿OK? ¿A dónde vas? ¿Qué? Tengo negocios pendientes con tu papá, OK. Y te voy a pedir un favor. No me persigas. No me gusta. No estoy acostumbrado. No me gusta. 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 ¡Gracias!